El Real Club Náutico Cas de Ceuta es el encargado de organizar este sábado el cierre del Campeonato Interclubes del Estrecho de Vela. Una competición con una gran participación, más de 30 embarcaciones y más de 250 participantes a lo largo de todo el año. Con una previsión de viento de poniente de unos 15 nudos de intensidad, parte de la flota acudirá a Ceuta el viernes para disfrutar de la ciudad a la espera del resto de participantes que se trasladarán el mismo sábado por la mañana. Con dos campos de regata distintos, toma fuerza como elección final la Bahía Norte, con un recorrido Barlovento-Sotavento, y la Bahía Sur como recorrido alternativo si no se cumpliera el parte meteorológico. Cualquiera de los dos recorridos podrán ser seguidos desde tierra. Con las clasificaciones en lo alto de la tabla decididas, solo cabe esperar un gran ambiente de regata, aunque todavía pueden cambiar las posiciones en la clase ORC3, con el segundo y tercer clasificado empatados y separados por dos puntos del primero. Los barcos que representarán a Ceuta serán el Ceuta Sí con Sergio Yorca a la caña, el Queen Belly de Agapito y Sergio Calvo, el Noticia de Alberto Weil y el Cayus de Luis Morte. Todos esperan realizar un buen papel en esta última prueba del campeonato. Tras la regata, el Real Club Náutico Cas de Ceuta realizará la entrega de premios con una cena a la que asistirán la consejera de Juventud y Deporte, Lorena Miranda, el consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, el director de la Autoridad Portuaria, Juan Adolfo Orozco, la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García, y el capitán marítimo, Francisco Sierra. ¡Gracias!